Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Smite, estamos en el servidor de pruebas Seguramente cuando haya subido este vídeo ya habrá salido Medusa, pero me quiero garantizar una partida Pudiéndola probar, porque ya sabéis que cuando sacan un personaje y tal, todo el mundo se lo intenta coger y es complicado grabar una partida bien Así que nada, estamos en el servidor de pruebas como digo, es un servidor al que pueda acceder todo el mundo, todo el que quiera Voy a dejar un enlace en la descripción al canal de un amigo donde explica bien como bajárselo y tal Y sobre todo os voy a explicar que en este episodio nosotros vamos a jugar una partida contra gente Voy a explicar ahora brevemente las habilidades, pero si queréis realmente, como ya digo Saber como son las habilidades bien, en plan de escalados, números, posibles builds y tal Pasaros por el canal de mi amigo, porque él lo hace de forma mucho más detenida en la sección esta que hay para probar al personaje Que ya sabéis que es una especie de... ¿Cómo se llama esto? Como un entrenamiento Y además lo que digo, él lo hace mucho más detallado y tal Si queréis una explicación detallada, después de veros este vídeo, pasaros por su canal Y yo haré una explicación breve, cortaré este vídeo y acoplaré una partida que ya tengo grabada Así que nada, Belona, o sea Belona, perdón, ya empezamos mal Habilidades de Medusa, que por cierto, me he comprado el pack de voces Que como te dan 4500 gemas, como veis en el servidor de pruebas Que por cierto, es completamente independiente al normal Por lo tanto, lo que compréis en este no os va a funcionar en el normal Entonces, os dan eso, 4500 de gratis para probarlo aquí Yo he comprado el de Medusa, que es este Me gusta bastante, realmente me gusta la voz que le han puesto Y el diseño del personaje me gusta mucho también Y luego de decir que me gusta mucho la mecánica del personaje Me parece que Hyred está teniendo muy buenas decisiones A la hora de meter personajes que no sean lo mismo de siempre Y Medusa, ya veréis que es divertida de usar Bueno, que me lío, habilidades La pasiva No sufrimos ni penalizaciones de movimiento si vamos hacia los lados Es decir, si estamos en una línea y viene un support que nos ralentiza lo que sea Si nos estamos moviendo de lado, no nos afecta Y si nos movemos hacia atrás, nos afecta solamente la mitad El 1 es que invocamos a 3 víboras Que lo que hacen es que mete el veneno al enemigo Lo que no sé es si el veneno se acumula No me ha quedado muy claro Si le damos los 3 autoataques seguidos O si realmente con darle 1 ya le hemos aplicado el veneno Y eso es todo lo que le podemos afectar Y como veis, aumenta la velocidad de movimiento Solamente durante esos 3 autoataques Durante esas 3 víboras que lancemos Luego la velocidad de movimiento vuelve a la normalidad El 2 es que lanzamos un veneno Es una skill shot que cuando impacta a un enemigo Se esparce hacia los que tiene alrededor Aparte de esto, reduce la velocidad de movimiento del ataque del enemigo Es una skill shot que ya lo comentaré en la partida que vais a ver ahora a continuación Pero no es que vaya lenta O se dirija lenta Sino que tarda un poquito en salir del personaje Ya lo veréis cuando esté jugando El 3 es un dash, un sprint Una habilidad de salto Por así decirlo Aunque no saltamos realmente Tenemos que tener muy en cuenta Que cuando utilicemos esta habilidad Para ir a atacar a un enemigo Todos los autoataques no los vamos a comer No es como un salto hacia delante Es un sprint Lo que hace es que Aparte de poder irnos y tal más fácilmente Aumenta la velocidad de movimiento Durante el sprint Si andamos a un enemigo Lo aturdimos Pero no lo stuneamos Es algo muy raro Porque se queda como pillado Durante una milésima de segundo Como que deja de moverse Pero no está stuneado Entonces le puedes dar un autoataque y tal Pero no más O sea, no es como por ejemplo El tigre de Sun Wukong y tal Es simplemente se queda parado Durante un milisegundo Y puede volver a moverse Y como veis Reduce la curación del enemigo Esto viene bien por si en línea Tenemos un support que sea enemigo Que sea afrodita o chonga o ra Algunos de estos que curen Pues le podemos joder bastante Y la ulti Que es lo que más mola De los personajes Ya lo sabemos todos Aparte de hacer una cantidad y sana de daño Es que Medusa se quita la máscara que tiene Y pega como un flashazo Hacia el enemigo No es como el flash de Ra que ciega Sino que esta Lo que hace es que si está de frente A nosotros Le hacemos daño Y le stuneamos Si está de espaldas a nosotros Le hacemos la mitad de daño Y le ralentizamos Por lo tanto Tenemos que garantizar Que esa persona nos esté mirando Esto puede venir bien En línea por ejemplo Si tenemos un tanque que stunee Como Ymir Que nos lo deje stuneadito Y cuando esté mirando hacia nosotros Le pegamos otro stun Le hacemos un cisco Le reventamos Y aparte Si la matamos O matamos al personaje Con la ulti Lo convertimos en piedra Que es Esta estatua de piedra Se quedará durante toda la partida A no ser que la destrocemos Se destroza con 4 autoataques Y la estatua hace bodyblock Y esta es la Estas son las habilidades de Medusa Ya digo Si queréis ver los escalados y tal Pasad por el canal de mi amigo Spam Pero nada Ahora os he dejado una partida a continuación Y Nos vemos en los siguientes vídeos Adios Vale Pues ya estamos aquí He hecho una partidilla de prueba Porque Seguramente manqué mucho en esto también El anterior he manqueado Como un señor Vamos a Probar a Medusa Como veis No es contra bots Es contra otras personas Que están ahora igual que yo Probándola Mira hay un español En el otro equipo Danico 12 Bueno Conforme he ido jugando He visto un par de mecánicas Que es lo que a mi me gusta explicar De los personajes A mi ponerme a decir Números Y cuanta vía tiene Y cuanto no se que tal Para eso os dejaré un enlace En la descripción Seguramente Al canal de mi amigo Si queréis una descripción Mucho más detallada De lo que yo la he hecho Del personaje Porque se pone a trastear En la práctica de jungla Y tal Y explicar Los escalados Y mierdas Y a mi sinceramente Es algo que me aburre Y ya sabéis Que si hay algo que me aburre No lo voy a subir Pero bueno Os explicaré un par de mecánicas Que he visto mientras Mientras juego a la primera partida Y a ver que tal será Vale Voy a bajar un poquito El volumen Eso si A ver Audio Venga vamos a bajar esto Un poquito más El principal Porque no Vale Así yo creo que está bien Vale Entonces Lo vamos a hacer A velocidad de ataque Y a críticos Como me gusta a mi Hacerme los cazadores Vamos a comprarnos un objeto Que seguramente Sea muy útil Si estáis jugando Contra una medusa Que pena Hay uno que no Que no se ha podido conectar Bueno Servidor de pruebas Como es Una especie de beta Del parche que va a salir Y tal Funciona un poco extraño Entonces Hay lag Hay bueno No funciona del todo bien Amiga Ya te ha podido ir de aquí Vale Vamos a hacernos esto Rápidamente Vale Ayúdame señora Que esto lo quiero para mi No amiga Esto se lo queda Esto se la queda padre Esto es mío Que hija de puta Bueno Primer fail Ay no me queda más nada Me cago en putas Lo mata el veneno Ay Que no lo mata el veneno Vale Llevo de subir el 2 y el 1 Básicamente Lo que he visto De medusa por ahora Es que es bastante Yo Llamarme loco Pero No descartaría Que se jugara jungla Porque mete Unos ataques Que no son innormales O sea Unos ataques Que se centra en un enemigo Y Revienta a la peña Vale La Aegis es importante Porque La ulti La tenemos que canalizar Durante unos segundos Entonces Se ve Que se va a quitar la máscara Y si pulsamos a la Aegis No nos hace nada Lo cual es un objeto Que puede contrarrestar Bastante bien a A Medusa A la ulti al menos Vale Ya ha venido el otro señor Amiga Amiga Te vas a quedar con la gana Esa era la ulti Madre mía No quiero perder Estrepitosamente Por favor Os lo pido Vale Otra Ay Vale Vámonos El 1 Como veis Aumenta nuestra velocidad De ataque En esos 3 ataques En los que lanzamos Las víboras Luego vuelve a la normalidad Y lo que he visto Es que el 2 La skill shot Es un poquito lenta Como veis No lenta Sino que tarda un poco En salir Vamos a hacer velocidad De movimiento Y luego La otra mecánica Que he visto Es que el 3 Es un dash O un exprime hacia delante O hacia el lado que queramos Si pillamos a alguien No lo estuneamos Pero como que lo dejamos Parado un momento O sea Es como el tigre De Sun Wukong Pero sin stunear Entonces viene bien Para alcanzarla Está un segundito Nada más Ya digo No se llega a stunear Y podemos darle Un par de ataques Lo cual está bastante bien Vale Vamos a ver El cooldown De las habilidades Es bastante alto Ya digo Es que parece Un asesino Más que un cazador Así que el siguiente objeto Seguramente sea Reducción de cooldown Porque el 2 Y el 1 Lo vamos a usar Bastante Y me compro Un par de voces Porque En el El servidor de pruebas Que ya digo Dejar un enlace Al canal de mi amigo Que explica Cómo bajárselo En el canal Vale Ha matado uno ahí Momento Momento Vale 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 Ay que pena La querían para mi He fallado los 3 Que parece Lo que decían El servidor de pruebas Para empezar Te dan 4500 gemas Para que puedas Comprarte los pads de voz En las skins Y probarlas El servidor de pruebas Es algo completamente Independiente A tu cuenta normal O sea que Lo que te compres aquí No lo vas a tener En la cuenta normal Solamente para probarlo Y me he comprado El pad de voces Para verlo Te mataré De los últimos Dice Vale vale Vamos a ayudar aquí A los compañeros Tenemos ulti otra vez Lo que estoy viendo Es que limpia bastante bien Con eso de que El veneno se esparza Está bastante guay Vale Vamos a subirnos La ulti Vale Y nada El diseño del personaje Me mola bastante De hecho Como se ríe Me parto la polla Vale Hay que atacar chicos No No hay que atacar A ver amiga ¿Dónde vas? Por dios O sea Y de por si estoy bastante manco Con cazadores Pues imaginaos Con uno que no he usado nunca Oh Mía Vale Tampoco os penséis Que soy bueno Con este personaje Porque he manqueado En la partida de antes Que da gusto Como veis Con la ulti Se convierte en status Y hace en bodyblock Creo que ya lo he mencionado Es que ya digo Lo de antes Lo he grabado Y he dejado de grabar Y tarda un huevo En el contrapartidas Como hace ser videopruebas Y no lo usa casi nadie Bueno casi nadie no Pero Ya sabéis Mucha menos gente Que es normal Y quería tener una partida Subida ya Porque luego va a ser imposible Piquearse a Medusa En las partidas normales Porque la gente La va a querer probar ¿Dónde vas amiguita? ¿Qué te pasa? Aquí igual me estoy Columpiando un poco O lo mismo no Hija de puta Ahí se me ha olvidado Utilizar el Aegis Ya está bien ¿no? Vale Aegis Y nos piramos No no quería haber hecho eso Me cago en la puta Vale Y he hecho mal yo Vamos a comprarnos Más velocidad de ataque Aún primero Antes de Del crítico Tendría realmente Que haber Utilizado el Aegis Mientras estaban canalizando La ulti Ha sido un fallo mío Vamos a ir ahora Aquí al compañero Amigo Amigo Mío Mío Vale No sé si se aplica Un veneno también Parece que sí ¿no? Ah se ha pirado Ya digo Va un poco No Me revientan Me untan Me matan Vale Hay que tener muchísimo cuidado Con las ultis Vamos a terminarnos El Aegis Y de hecho El de movimiento Para poder pirarnos Vale Realmente no estoy seguro De si esto mete veneno También No reduce la curación ¿Ves? Deja al enemigo Tambaleándose Eso es lo que digo Que no se llega a stunear Pero si se queda Ahí como pillado ¿no? Vale Vamos a ver Está teniendo problemas De conexión Este tío Una pena La verdad Madre mía Es que fallo Unas cosas Que yo no me lo explico No me explico Lo que estoy fallando Coleguita Vale Vamos a tirar esto La build ¿Qué me voy a hacer? Antes he probado otra Que no me ha convencido Demasiado Me voy a hacer primero Velocidad de ataque Antes que crítico Para luego voy a reventar El ulti Mmm Va a ser que no Amiga Vale Vale Buena Ay Que hija de puta No 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 Vámonos Vámonos Como veis El estar canalizando Nos hace Inmunes Al Creo ¿Verdad? No se realmente Si nos hace inmunes Al CC Ya digo Para todo eso Iros al vídeo De mi colega Que él lo ha probado Así en parado Y yo lo estoy probando Contra gente de verdad Se complementan Bastante bien Los vídeos ¿Qué haces? Riendote De mí no te rías ¿Eh? Vale El siguiente objeto Ya sí que sí Va a ser de críticos El siguiente Reducción de enfriamiento Y el siguiente Velocidad de ataque Otra vez Vale No estoy usando nada Del pack de voces Madre mía No seas cutre Comprate el pack de voces Cabrón Que te dan gemas gratis Que siempre mola Vale La ulti tiene mucho cooldown Lo cual lo veo bien Porque si no estaría rotísima Pero yo no le pondría tanto Le pondría un poquito menos Quizás Hola Sois muy cobardes Amigas Claro Es que realmente Tampoco tenemos aquí A nadie que inicie bien Entonces Aquí están tirándose Los venenos ¿Sabes? Escupiendo ácido Claro Amiga Te estoy viendo No te creas que Joder Es que se pira tío ¡Eh! Una polla Vale Ahí se la han fallado Muy duramente ¡El veneno! Vale Mío Uf Estaba tirando la ulti Vale ¡No! Madre mía Fallo todo Fallo todo Fallo todo Vale No pasa nada No pasa nada Está bien Está bien Ya digo Siento si me han queo mucho Pero La primera vez que No la primera No Miento Hostia Que se hace una cuadra Pírate Pírate Corre Ya digo La segunda vez que la uso Y que los cazadores No se me dan Del todo bien ¡Hola! ¡Oh, hija de puta! Vale Vamos a seguir con el objeto este El 3 Es el último que me mejoro Porque tampoco hace mucho daño Ya veis Bueno, si hace daño Pero Para un cazador Yo creo que viene bien Para huir ¿No? Aunque como veis También sirve para pillarlo Entonces No sé Espero que se esté grabando bien Porque la partida de anterior También la he grabado Y se ha petado el sonido Llevo una mañana con el ordenador Que madre mía Me está entrando Ácido Que escupir Como este personaje Sí, sí Vete, vete amigo ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pero tío Dejar de robarme las muertes Hijos de puta Como veis Por cierto Las víboras no se pueden desactivar No es como el gato de Aguilis Que le puedes dar Y desactivarlo Y aunque te consume maná No lo usas Aquí lo tienes que usar Ya por huevos ¿Veis? Le doy Y le estoy dando al uno Pero no lo desactivo Lo tengo que usar Sí o sí Amiga ¿Qué te crees que estás? ¿Taunteándonos o qué? No, creo que no atraviesa Hostia No me he dado cuenta de esta Vale, vámonos Como veis A un objetivo Revienta, eh O sea Increíble No Adiós Hace una cuadra aquí, ¿sabes? Madre mía Podríamos ser tir ahora De los mangos que somos Vale Quiero más velocidad de ataque O reducción de enfriamiento No, no Esto hay que tirarlo, eh Vale, fuera A ver, a ver A ver ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién quiere veneno? Estaba jugando muy bien Y no me gustaría manquear ahora mucho Así que Hija de puta Y no lo roba El bufillo Vale, ya han entrado Tú, amiga Te has equivocado en esto, eh Yo no digo nada Y ahí me he equivocado yo ¿Qué os parece? Mira, con la vida que se ha ido, tío Me cago en la puta Vale, ese dime que se muere Vale, vale Muerta Uy, casi la unca ese Ya podemos correr, eh Ya me piro Y me tiro en la Aegis, tío El estado me da paguilla Lo siento, lo siento Bueno, un bonito fail Que añadir al vídeo Sí, hombre Me vayas a hacer a mí algo ¡Hostia, hostia! ¡Corre! ¡Ay! Que nos ganan, eh Las hijas de puta Este paso Vale, vale Una buena ultia y tirada Hubiera hecho trizas a la peña Madre mía Que se tiran, eh Vale, buena Buenísima Vale No le he hecho nada Pero a ti Te pillamos, coleguita Vale, muerta Uf ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Unas culebritas Me debería hacer buffo yo también Vamos a ver Joder, que me dan miedo ya, eh Dejarme en paz ¿Se ha quedado FK este tío? Puede ser, ¿no? Pues no me haría gracia, hermano Te podrías mover Ah, no, vale, vale Vale, me ha oído, ¿sabes? Desde su casa ¡No! ¡Cacho de puta! Nada, nada Y ahora la ulti ¡Ah, venga ya, tío! Eres un cabrón Me ha robado la muerte, ¿sabes? Bueno, 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 bueno Ese tío está jugando Te quieres callar, amigo Estoy en ello Ya podéis salir y ayudarme aquí, eh Ya podéis ayudarme, vale Y si ganamos va a ser de muy poquito ¿Veis? Como digo, las estatuas hacen bodyblock Y se rompen con cuatro autoataques Vale, vale ¡Mátalo, mátalo! Vale, vale, bueno El veneno al contrario que el de Serker Se cura en base O sea que En eso se diferencian, sí Vale Vamos a Vamos a ver si las cuentas Nos quitan lo de hacernos No, no Estaba pensando si nos quitan los venenos Y yo, qué tontería ¿Cómo van a hacer eso? Vale, a ver Me da igual no ganar Solo quiero que haya una partida entretenida Que bueno De momento no estoy mancando mucho Perdón Madre mía Me hace gracia el este de escupir veneno, eh Entrar el río que hace en plan de Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo Amigo Pero, tío No me queda claro cuando los mato yo y cuando no Joder Lo que no me gusta es que tiene Una velocidad de ataque parecida a la de Anur Y a mí en un cazador Lo que me gusta es ¡No! He fallado Como un noob Vale Voy a tirarle a G6 porque si no Cañita de la buena me daban Me hacían un Gatman entre todas Vale, venimos a base Y otra velocidad de movimiento O sea, ataque, perdón El save de Queen Que siempre viene guay Aunque no nos va a dar tiempo a hacernoslo ni de coña Hostia, esto sale a la mierda, eh, colega Vale, vamos a ayudar Sí, hombre ¡Uh! ¡Nos vamos! ¡Jeje! Me gusta mucho el par de voces esta tía, eh Me mola cantidad Vale, esta es la nuestra Esta es la nuestra Se ha comprado lo de correr, eh Amiga, tampoco Hija de puta, ¿no? Mmm Vale, vamos a ayudar a nuestros amigos ¡Mía! ¡No! ¡Casi es mía, no! ¡Ay! Bueno ¡Joder! Me quedé con remordimiento de no haberlo matado yo Pero bueno No ha sido una mala partida Entre lo que cabe Seguramente la suba ¿Se ha petado? ¿Hola? Vale, vale Bueno Bueno, ahí tenéis la animación de cuando gana Y se queda todo a gusto, ¿sabes? La cabrona Bueno ¿Qué hace? Está puto loca hablando con las estanzas Me parto la polla Como si fuera una estornuda Ácido, claro Ahí le he visto la cara Bueno, lo dicho Si queréis ver una explicación mucho más detallada De los escalados De números y tal Pasaros por el canal de mi amigo Lo dejaré en la descripción Y nada, espero que os haya gustado esta partidita No ha salido mal del todo Si os ha gustado le podéis dar a like Que os podéis suscribir Si os sentís generosos Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!